¿Qué es el podio nuevo, David? Sí, la verdad hemos conseguido volver al podio. Estoy muy contento porque he llevado un par de carreras bastante flojas. Y quería agradecerse a mi padre el esfuerzo de continuar todo el año. Y felicitar al equipo porque todo ha ido perfecto. Creo que sigo tercero, aún hay pocos puntos de escalera, no lo sé seguro. Y bueno, a ver si la ausencia de blood en esta carrera nos ayuda a acercarnos un poco más a las primeras posiciones.